Uno de los materiales prácticamente indispensables para pintar, estamos hablando de los pinceles, es sumamente importante porque es la prolongación de nuestro cerebro, nuestra visión, nuestro cerebro, nuestro brazo y al final está el pincel, el que transmite al soporte, al papel, todo lo que nosotros seamos capaces de intuir o de pensar o de transmitir en la acuarela. El aprovechamiento de cada pincel, la función que tiene cada uno por sus características, pues es muy importante de considerar. Aquí estoy dando una aguada amplia y el pincel adecuado es uno que cargue agua. He visto estudiantes que utilizan para hacer este tipo de pincelada, un pincel de nylon duro y claro, todos son rayas y todos son marcas, hay que utilizar el adecuado. Estos pinceles cargan mucha agua y abarcan una gran superficie rápidamente. Las posibilidades que tienen los pinceles suaves como este de Petit Gris son muy amplias, sobre todo en los primeros lavados. Para que quede fresco, tienen una panza grande, cargan mucha agua y las pinceladas quedan frescas, luminosas. Normalmente, estamos acostumbrados por inercia a utilizarlo como un lápiz o una pluma, un bolígrafo y no le sacamos todas las posibilidades que tiene según la posición del pincel. Este es más agudo, de más precisión, cuando necesitamos controlar áreas más concretas. Esta es una mezcla de pelo y de sintético. Como decía, estamos acostumbrados a utilizarlo como un bolígrafo y no le sacamos todas las posibilidades que tiene. Poniendo el pincel, arrastrando el pincel, poniéndolo de canto, utilizándolo de arriba a abajo si tenemos que reservar o controlar una zona que va a quedar en blanco o de abajo arriba, eso le va a dar una variedad y una riqueza de textura y de pincelada muy grande y se va a notar la diferencia en el resultado final. El mango del pincel, todas las posibilidades, piensa en las posibilidades que puedes tener. ¿Por qué es una pena no aprovecharlas? Bueno, este es un ejemplo donde no intervienen todas las formas que se pueden... Se pueden utilizar, pero sirva como ejemplo. Simplemente es pensar, estoy utilizando el pincel solo de una forma de... Con la punta del pincel nada más, no lo giro. Estoy utilizando el pincel correcto. Si estoy utilizando una pintura más concentrada, necesito un pincel más agudo y más firme, que tenga más nervio. No puedo utilizar este suave y blando para hacer postes o cosas gráficas. Se puede, pero no es el adecuado. Utilizar los pinceles agudos para formas más gráficas, con más carga de pigmento. Proporciona por contraste, al lado de las aguadas líquidas, proporciona una riqueza que a veces no se ve en las obras. Se ve todo muy monótono, todo con el mismo pincel, todo con la misma carga de agua. Se ven flojas. Es lo que le da la fuerza, el contraste. Sigue siendo acuarela, aunque sea más densa. La acuarela no es sinónimo de todo líquido, líquido, líquido. En fin, quiero que reflexiones sobre esto. Practique, no tengas miedo, lánzate. Y trata de girar el pincel Como aquí, por ejemplo, con una carga mayor de pintura Podemos insinuar Una textura de los elementos estos de árboles vegetales Comparados con los del fondo Si lo hago con la punta del pincel Va a quedar muy mecánico y poco espontáneo Podemos salpicar Podemos poner de nuestra cosecha Movimientos que Que te vengan a la cabeza O sea, inventa Inventa Y en fin, quería dejaros este pequeño tip Hay pinceles como este Que incluso te facilitan la labor Y ya están doblados Como decía, quiero dejarte con este tips Que no por corto y sencillo No es más importante Es una de las herramientas más importantes que tenemos Y así que hay que sacarle todas las posibilidades Que no por corto y sencillo